Abra su Biblia en Mateo capítulo 27 y versículo 11 Dice, mientras tanto, Jesús compareció ante el gobernador y éste le preguntó ¿Eres tú el rey de los judíos? Tú lo dices, respondió Jesús Al ser acusado por los jefes de los sacerdotes y por los ancianos, Jesús no contestó nada Jesús no contestó nada ¿No oyes lo que declaran contra ti? le dijo Pilato Pero Jesús no respondió ni a una sola acusación Por lo que el gobernador se llenó de asombro Para mí es una gran lección la que Jesús nos dio al ser acusado delante de todos Y acusado por autoridades espirituales Los sacerdotes, los ancianos de Israel Gente de autoridad, gente de eminencia Y sin embargo, Jesucristo dice que no respondió nada Así que mientras Pilato estaba sentado en el tribunal, su esposa le envió el siguiente recado No te metas con ese justo, pues por causa de él, hoy ha sufrido mucho en un sueño Pero los jefes de los sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que le pidiera a Pilato soltar a Barrabás y ejecutar a Jesús ¿A cuál de los dos quieren que le suelte? preguntó el gobernador A Barrabás ¿Y qué voy a hacer con Jesús al que llaman Cristo? Crucifícalo Respondieron todos ¿Por qué? ¿Qué crimen ha cometido? Pero ellos gritaban aún más fuerte Crucifícalo Cuando Pilato vio que no conseguía nada Sino que más bien se estaba formando Un tumulto Pidió agua y se lavó las manos delante de la gente Soy inocente de la sangre de este hombre Dijo, allá ustedes Que su sangre caiga sobre nosotros Y sobre nuestros hijos Contestó todo el pueblo Entonces le soltó a Barrabás Pero a Jesús lo mandó a azotar Y lo entregó para que lo crucificara Pero dice en Mateo 27, 27 Que los soldados del gobernador llevaron a Jesús al palacio Y reunieron a toda la tropa alrededor de él Le quitaron la ropa Y le pusieron un manto de color escarlata Él confía en Dios Pues que lo libre Dios ahora Si de veras lo quiere ¿Acaso no dijo yo soy el hijo de Dios? Así también lo insultaban los bandidos Que estaban crucificados con él Y en el 43 me llama la atención Esa frase que dice Él confía en Dios Pues que lo libre Dios ahora Si de veras lo quiere ¿Cuántos de aquí confiamos en Dios? Pero a veces no nos ha librado de algunas cosas Usted con mucha confianza Ha salido de viaje Se ha puesto en oración Y en el camino se fue en el barranco ¿Usted no confiaba en Dios? Si confiaba en Dios ¿Dios no lo quiere? Si Dios si lo quiere Pero a veces Dios permite ciertas circunstancias adversas Y aún a veces se glorifica en medio de las circunstancias adversas No dude que usted es un hijo de Dios Si usted reconoció a Jesús como su Señor y Salvador personal ¿Usted es un qué? Hijo de Dios El diablo siempre va a venir a tratar de atacar nuestra identidad espiritual Por eso la primera cosa Que ocurrió con Jesús Antes de empezar su ministerio Fue Su bautismo en agua Y cuando estuvo en el bautismo en agua Dice que los cielos se abrieron Bajó el Espíritu Santo de forma corporal como de paloma Y se oyó una voz que decía Este es mi Hijo amado Estoy muy complacido con él Inmediatamente el Espíritu Santo que había descendido sobre él Lo llevó al desierto Y por cuarenta días fue tentado Y cual fue la tentación Que el diablo le puso cada vez Si eres hijo de Dios Hermanos el diablo siempre va a tratar de poner en duda nuestra identidad Y por eso usted debe tener seguridad de su identidad Usted es un hijo de Dios Porque usted ha creído en él Usted ha confiado en él Y aunque en este momento El diablo y el pecado lo tengan en la cruz bien clavado Usted seguirá siendo un hijo de Dios Porque los problemas son temporales Los problemas son que? Temporales La gente que cree La gente que confía Esa gente es permanente La gente que está diciendo La gente que vive en la cruz bien clavado